Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alex Alborado y soy de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Hoy le vamos a hablar de un escritor ecuatoriano como es Enrique Gil Gilber. Hoy vamos a hablar sobre la historia del libro de nuestro PAN. Dice que este escritor nació en Guayaquil en 1912. Perteneció a la Escuela de Realismo Social. Este escritor trabajó con el género narrativo. Sus obras están enfocadas en cuentos y novelas. Entre las que tenemos por ahora es nuestro PAN que está conformado por cuatro libros. Tenemos el primer libro que es Monteros, el segundo que es La Cerca, el tercero que es Hombre sin Destino y el cuarto La Invención del Hombre. También hubo un punto de infección sobre el auge del arroz en 1940. En estos tiempos, en 1940, la comunidad montugue fue la más afectada, ya que fueron víctimas de la explotación y de la codicia humana. También trata sobre los agricultores de nuestro país, sobre el arroz, sobre todo su explotación, precios bajos, en fin. En estos cuatro libros tenemos la historia de varias familias de esta historia, de que hubo maltrato, violencia y muchas cosas más. La violencia contra la mujer, infidelidades, matanzas, guerras, hubo de todo. Entonces, te invito a que leas este libro, es muy importante. Al momento que vas a leerlo desde el comienzo, te va a enamorar, porque son historias diferentes, hay muchas cosas más. Así que te invito a que lo leas. Muchísimas gracias. Chau. Chau. Chau.